Cuarto cielo sabe que solo un punto le dieron a Bárbara y que con eso no puede salir nominada. No hay manera de un solo punto, pero sí con tres, inclusive con dos. Porque como hubo anulación de votos, varios hubieran ido con dos puntos. Si no estuviera el tres de Bárbara, sí con dos. O sea, aquí ya es cuando hay complots, pues las condiciones del juego cambian. Pero el punto acá es de que Raquel está diciendo, ¿te quieres ir con el cuarto infierno cuando ellos te están nominando? No seas pendeja. Y es aquí donde ya saben de que solo un punto salió del cuarto cielo y todavía dicen, pues es que ni siquiera le dimos dos puntos, sino que solo fue un punto nada más. Y el punto fue de Barbie y si Barbie no hubiera llegado a la casa, pues solo hubiera recibido los dos de Apio. Sin embargo, con esos dos, también ella se hubiera ido a eliminación y hubieran entrado otros en la tabla denominados con dos puntos. Y Barbie se siente orgullosa de su punto porque obviamente no quiere a Bárbara dentro del cuarto cielo. Y es que le tratan de explicar a Bárbara que solo un punto salió de su cuarto y que los demás puntos pues fueron del cuarto infierno. Pero, ¿por qué nominar a Bárbara con un punto? O sea, ahí vamos a, si se supone que somos del mismo cuarto, ¿por qué nominarme aún sabiendo, aún siendo solo un punto? Pues te están traicionando con un punto. Es ahí donde Bárbara dice, Barbie dice, no le di ni siquiera dos, solo le di un punto, nada más. Pero con ese punto, para Bárbara es una traición de su cuarto. Por un, dos, mijo, y uno. Así que déjame saber qué opinas todos los comentarios, recuerda seguirme y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.